¿Qué es la provincia de la provincia? Muy difíciles, muy complicadas y nada más ni nada menos que salvar vidas, por lo tanto los egoísmos no deben estar en estas ciudades, por eso vemos y festejamos estas iniciativas de los municipios que abran las puertas, que nos inviten a la nación, provincia, para capacitar a nuestros recursos para que si tengamos que utilizarlo en una catástrofe o un desastre, estemos hablando todos del mismo idioma. Agradezco muchísimo a la Intendencia, agradezco muchísimo a la nación el estar acá presente en este momento. Muchos municipios digo que ya están conformando su defensa civil. Sí, 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 acá lo tengo al director de defensa civil provincial, se está haciendo un gran esfuerzo para que todos los municipios tengan y conformen la defensa civil como debe ser regularizada y es un gran esfuerzo de cada uno de los municipios también el conformar las defensas civil y armarlas. Jesús María me tiene muy tranquilo porque tiene una defensa civil muy organizada. ¿Cuál es la problemática que han detectado ustedes en esto de unificar criterios? Digo, ¿no se actúa igual en situaciones? No, 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 no hay problemática. Yo creo que hay cosas que hay que pulir, detalles que hay que salvar y tener un mismo idioma en una comunicación. Pero creo que detalles van a surgir siempre, pero creo que principalmente lo que tenemos que hacer es hablar todo el mismo idioma y para eso sirven estos encuentros. No solo en el departamento Colón, que es justo donde estamos hoy, sino que en todo el territorio provincial, cada uno de los municipios y comunas tienen que tener armada su junta de defensa civil. Nosotros instamos y siempre recomendamos a los intendentes hacer reuniones periódicas, trabajar mancomunado, como lo dije anteriormente, con cada uno de las instituciones para que cuando Dios no quiera ocurra un evento, rápidamente sepamos cada uno qué hacer y que nos agarren el antes preparado. En el durante podamos dar la respuesta y en el después podamos remediar, que es lo último que hacemos. En todas las provincias estamos llevando adelante proyectos de capacitación, actividades propias para la protección civil y la gestión de riesgo. Y la verdad que acá hemos logrado algo que siempre decíamos en toda provincia, que es el trabajar desde la capacitación en forma conjunta. Esto es un gran desafío porque estamos planteando la nueva normativa, cómo es hoy la protección civil en la Argentina. Y el equipo de Diego está trabajando en el proyecto que tiene la provincia en materia de protección civil y gestión de riesgo. Así que esto es muy importante para nosotros. Por otra parte, aquí los municipios ya tienen una base, que esto hay que considerarlo. No es que no tienen conocimientos, información, sí la tienen. Entonces nosotros venimos a fortalecer ese trabajo que ellos vienen realizando. El caso nuestro, de nuestro equipo nacional, nosotros somos un equipo que trabajamos hace muchos años en todo el país. Y esto también de poder compartir experiencias, tanto las positivas como las que no son positivas, con la provincia es muy importante.